¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Pues fíjense que el día de hoy, no va a haber clase, el día de hoy les voy a compartir un pedacito de lo que yo hago. Es un detrás de cámaras de una revista que vamos a presentar para finales de enero del 2015, principios de febrero. Esta revista la estamos haciendo todavía de invierno, porque ya ven como les he comentado, yo voy a ir a dar un curso a Chicago. Entonces, pues tengo que llevar una revista nueva. Y ahora sí que mi tarjeta de presentación es la revista. Entonces yo con mucho cariño quise grabarles un pedacito de mi trabajo, de lo que hacemos. Vinieron los señores de México, de la editorial. Ustedes van a ver cómo trabajamos, cómo toman las fotos, cómo acomodamos las prendas, el tiradero que se hace. Lo que hicimos hacer aquí en casa de todos ustedes, en mi casa, porque fíjense que hace mucho frío ahorita aquí en Puebla. Entonces no quisimos escoger otra locación. Entonces lo quisimos hacer como que más acogedor. Entonces se tomaron las fotos aquí en la casa de ustedes, en donde yo presento también mis videos. Entonces espero les guste. Es algo muy pequeñito. Espero les guste. Es una muestra muy pequeñita de lo que yo hago. Con mucho cariño. ¿Qué tal, Luis? ¿Ya acomodaron el carro? ¿Para allá? ¿Ah, bueno, de América, de América, de América, de América, de América, de América, de América? ¿Ya van a todo? Bueno, parecía para... ¿Para allá? ¿Ya, casi como ir ayer, no? ¿Ya, ya recorrieron? ¿No se plankearon mucha como ayer, verdad? Sí, a menos. Sí, a menos. Es que hasta en la noche me quiten un chaleco de caballero. Ahí está. Mira. Es que salga así. Le puse de uno y de otro para que la gente viera cómo salga. Y luego que salga de la otra forma. Prendemos la cruz, ¿ahí? Es que le hable a Toña. Ah, a ver si quiere modelar el chaleco de caballero. ¿Qué daño? ¿Cuál? Sí. Sí. No están viendo que nos fue super. Viene en el coche de gente. No sé si se... ¡Gracias! 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 Grabando para que vean cómo trabaja. Sí, se le ve muy bien a ella. Que la gente los conozca como son. Que la gente los conozca como son. Tres, cuatro. Giro un poquito más. Totalmente despada. Cruza el pie. Vale, pero como te la vi, yo he puesto hasta abajo. Así como que está recortada. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Yo tengo la mía. ¿Tu cuello? Son estas más estas. Olguita, Ale. Olguita, ¿tu cuello? ¿Tiene cuello? Sí. Bueno, pónganse. Que sube el pie, hija. Ale, sube un pie. Ay, se ve bien bonito. Pues qué tal amigos, si les gustó, fue algo que yo quise mostrarles, ya una vez ya les había yo enseñado un detrás de cámaras de cómo hacemos mis revistas, es un trabajo de veras muy muy bonito, a mí me encanta, me apasiona todo, todo lo que se relaciona al tejido. Entonces hay que preparar prendas, escoger estambres, también ver, ustedes en los videos me están haciendo peticiones de todas las prendas que ustedes quieren, entonces sacamos un resumen, a ver qué prendas vamos a presentar en la revista y todo eso. Entonces es un resumen de todo mi trabajo, qué bueno que estuvieron conmigo, qué bueno que me acompañaron, espero les guste y pues si les gustó este video y les gustó esta actividad, pues denle like, suscríbanse, acuérdense que es muy importante también que manden todos sus comentarios, estamos viendo qué prendas voy a enseñar a tejer. Este, mañana voy a presentar otros videos de, hay personas que me están pidiendo, este, más capitas hechas con dedos o cuellos que se pueden poner como turbantes, entonces no se lo pierdan porque mañana lo voy a presentar. Y no se les olvide amigos, compartir este video en su Facebook. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.